Una vez estabas solo, estabas confundido En esta nueva casa que bien te ha recibido Poco a poco, una semana y un primer bautismo Entrar fue lo mejor que vos has decidido Amistad, tutores, compañeros, conociste Se hicieron los hermanos que tal vez no tuviste Vivieron hamburguesadas, giras y otras cosas Y seguirán viviendo aunque el tiempo ya nos toca El tiempo de despedirnos Porque este lugar siempre querés Aunque yo ya no estaré otra vez Otras veces los campamentos y las despedidas Sé que está delante pues te fortalecían Tú, tutores, no nos olvides, ellos te decían Aprovechen el tiempo que vuela y se termina Fue verdad, en un segundo vos dirás lo mismo Esos pupilos que serán tus hermanitos Cuídala, es tu segunda casa y por siempre será Unidos todos herederos del camino Que nosotros terminamos Porque este lugar siempre querés Aunque yo ya no estaré otra vez Aunque yo ya no estaré otra vez Segunda casa Los hermanos siempre unidos Luchando como un equipo en esta casa Que siempre nos va a querer Un amigo, hermano, un tipo, herederos Siempre fuimos de esta casa Que siempre nos va a querer El gimnasio, un siempre vivo Ahora sigan su camino en esta casa Que siempre nos va a querer Siempre mi segunda casa Siempre mi segunda casa Siempre mi segunda casa